Hola, ¿qué tal? Soy Mijal Denichi y estas son las recomendaciones sobre qué hacer el primer fin de semana de septiembre de 2022 por Whippy TV. Iniciemos con las salas de cine, en donde llega Lecciones para Canallas, película protagonizada por Joaquín Cosio, en la que interpreta a un estafador que se reencuentra con su hija y busca enseñarle su singular oficio. Con escenas adicionales regresa a cines Spider-Man No Way Home, película que reúne a Tom Holland con Tobey Maguire y Andrew Garfield en una aventura multiversal que cuenta con 11 minutos más de la versión que se estrenó en diciembre de 2021. Vayamos a streaming, en Prime Video se estrena Los Anillos de Poder, serie precuela del Señor de los Anillos que está ambientada miles de años antes del Hobbit, concretamente en la Segunda Edad Media. La serie mostrará cómo fueron forjados los Anillos de Poder en una época de paz en la que resurge el mal. En HBO Max, el rey está de regreso con el estreno de Elvis en la plataforma de streaming. La película protagonizada por Austin Butler es un recorrido a través del ascenso y descenso de la carrera del icónico artista, además de cómo cambió la historia del rock and roll. Es turno de Disney+, en donde llega la tercera temporada de Holy Hobby, serie protagonizada por Ruby Jay, como la cantante y compositora adolescente que vive con su familia en un pequeño pueblo llamado Collinsville. ¿Y tú qué vas a hacer este fin de semana? No dejes de decirnoslo en redes sociales. Hasta la próxima. ¡Gracias!